hola señorito vengo a repararle su aire acondicionado si es que me mandaron de la compañía señorito si buenas tardes cómo está señor y le dieron un no no permítame tantito primeramente no se meta aquí ok deje sus cochinos tenis ahí sí gracias de sus cochinos tenis están sucios a ver permítame permítame ahí por favor señora no traigo mis mis tenis sucios señora con todo respeto con todo respeto no traigo mis tenis sucios mire le dije que ahí guarde sus sus mugrosos tenis por favor y a mí me va a tratar con respeto escuchó está bien señora no tengo nada en contra de usted ni quiero que mi trabajo me vayan a correr porque una clienta se enojó yo vengo solamente a arreglarle su aire acondicionado entonces ya lo sé señor pero sus tenis los va a dejar afuera no quiero que entre con tenis ok está bien disculpe pero mire me voy a quitar los tenis por respeto usted pero yo no tengo por qué quitarme los tenis porque si yo me llego a a pisar algo en su piso o algo que digamos usted no va a encargarse de eso verdad oye que igualado es usted le dije que es quitar a los tenis mugrosos mire me voy a poner una bolsa en los tenis y así y así no no hay necesidad de quitarme yo los tenis porque sería un poco incómodo este ay no me diga a poco le vuelen las patas ay que mugrosos de veras estos contratistas y todo esto son unos mugros nacos ahora mismo voy a llamar a su gerente o no sé qué le decirle que no me quieren hacer caso señora por favor me voy a poner una bolsa de esas que se meten aquí en el zapato en los tenis y ya con eso no le vamos a mugrar su piso ni su alfombra que no señor quiero que entre con tenis no me escuchó está bien señor está bien hable donde usted quiera ay pues claro que lo voy a hacer y usted se quita los tenis no quiero que entre ni con esas bolsas dios mío dios mío está bien ay lo que uno tiene que aguantar